Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¡Bien! Nos gustaría pensar que los fanáticos Disney aman a todas las películas que han sido creadas por la compañía, pero te sorprenderías de ver que es imposible gustar de algunas de estas historias. Sigue mirando para averiguar cómo terminó la historia real de Pocahontas. Te adelanto, es peor de lo que imaginábamos. ¿Eres nuevo por aquí? Bueno, no te olvides de ser parte de la magia suscribiéndote a mi canal, dándole un gran me gusta al video y de sonreír, también es muy importante sonreír. Hoy vamos a mostrarte las 10 peores secuelas de Disney. El regreso de Jafar. La historia de Aladdín tiene tanto potencial que teníamos que ver otra. En el regreso de Jafar el villano recibe mucha más atención. Él trató de vengarse de Aladdín, Jazmín y los demás amigos para volverse el gobernante de Ágrava. Parece ser que algunas personas no cambian. Y es por eso mismo que muchos estuvieron insatisfechos. La historia era muy repetitiva. También se criticó mucho que Disney puso muy poco esfuerzo en la producción de la película y definitivamente se nota. La siguiente secuela, Aladdín y el rey de los ladrones, fue un poco mejor, pero sin duda no sobrepasaron al original. La Sirenita 2 Regreso al Mar. La Sirenita sigue siendo una de las películas más populares a más de 30 años de su lanzamiento en 1989. Adelantémonos a más de una década donde la pareja tuvo a una bebé, Melody. Aquí es donde la historia de La Sirenita 2 Regreso al Mar comenzó. Esta vez la joven chica quería nadar en el océano, pero Ariel la detenía de cualquier intento de acercarse al mar porque tenía miedo de lo que la hermana de Úrsula, Morgana, pudiera hacerle. Al igual que su madre, Melody, terminó desobedeciendo y transformándose en una sirena. La historia tenía potencial, pero desafortunadamente nunca pudo ser tan buena como la primera película. Y solo por no poder aprender de su error, Disney lanzó una tercera película inclusive, La Sirenita 3 Los Comienzos de Ariel. Fue igual de mala que la segunda. La Cenicienta 2 Un sueño hecho realidad Para aquellos curiosos que querían saber cómo terminó siendo la vida de Cenicienta después de su felices para siempre, digamos que simplemente no fue interesante. Después de todo, ¿de qué tiene que preocuparse una chica que se casa con un príncipe? De planear una fiesta desde luego. Sin embargo, estuvimos sorprendidos de ver a una de sus hermanastras, Anastasia, enamorándose de un joven de clase baja que su madre no aprobaba. Años después, Disney lanzó una tercera película, La Cenicienta 3 Un giro en el tiempo. Quiero saber qué te pareció esta película, por lo que déjame saber tu opinión en la sección de comentarios. Bambi 2 La película de Bambi es recordada por generaciones y generaciones y no hace falta mencionar la razón. Pero Disney sintió que algo faltaba y quisieron desarrollar a Bambi aún más. Es por eso que lanzaron a Bambi 2, una secuela que toma lugar después del momento en el que el venado pierde a su madre y antes de que se vuelva adulto. Esta vez vimos a Bambi crecer al lado de su padre, quien le enseñó cómo sobrevivir en el bosque. Aunque esta película fue alabada por su animación, no podía ser mejor que la primera. Y a pesar de que es una de las mejores secuelas, algunas veces menos es más. El jorobado de Notre Dame 2 El jorobado de Notre Dame es una de las más oscuras películas existentes en el repertorio Disney. Por lo que su secuela fue una sorpresa para todos. En ella, Quasimodo intentó volver al escenario, Febo y Esmeralda tuvieron a un hijo, y Quasimodo finalmente conoció el amor de su vida. La película fue criticada por su animación, sus malas canciones y su incompetente villano. Se dice incluso que es una de las peores secuelas. Quasimodo quizá habrá encontrado el amor, pero esto sin duda no fue fue del agrado de todos. El Rey León 2 El Reino de Simba El Rey León es una de las películas favoritas de todo niño. Por lo que Disney pensó que con una segunda parte, los fanáticos estarían complacidos. En El Rey León 2 El Reino de Simba, la hija de Simba, Kiara, se enamora de Kobu, un león criado en la manada exiliada de Scar. Los amantes pelean para estar juntos sin importar los pensamientos de sus familias. Es divertido ver cómo la primera película fue inspirada por Hamlet y la segunda por Romeo y Julieta, dos obras escritas por Shakespeare. Pero muchos fanáticos ya conocían estas historias, por lo que terminaron decepcionados. No ayudó mucho cuando Disney volvió a sacar una película que nadie pidió. El Rey León 3 Hakuna Matata La Bella y la Bestia Una Navidad Encantada ¿Qué pasa una vez que la bestia se vuelve un príncipe? Jamás lo sabremos porque La Bella y la Bestia Una Navidad Encantada fue una secuela a medias enfocada en lo que pasó en la película original después de la pelea con los lobos y antes del icónico baile. En esta película, la bestia prohibió la navidad por ser la temporada del año en que él se volvió un monstruo. Aun con esto, Bella y sus amigos intentaron convencerlo de que esta era una buena festividad. Sin embargo, como todos ya sabíamos cómo terminaría la historia, la película fue bastante obvia. Y solo para volverlo a intentar, Disney lanzó el mundo mágico de Bella. Esperemos Disney decida parar con futuros intentos. Tarzan 2 Todos estuvimos fascinados por el mundo de Tarzan, y muchos quisimos ver cómo sería la vida entre Tarzan y Jane después de su final. Es por esto que muchos estuvimos decepcionados al ver que Tarzan 2 era una precuela. La película cuenta la historia de un joven Tarzan, quien se embarcó en una aventura para descubrir quién es en realidad. El niño sentía que no encajaba y al final se da cuenta de que el hecho de ser único no lo excluye de su familia. La película no fue del todo mala y fue bien recibida por su calidad de animación, pero quizá todos podemos concordar en que esta precuela no era necesaria. Mulan 2 La película original de Mulan nos cuenta la historia de una independiente y joven mujer guerrera. Es por eso que los fanáticos se decepcionaron al ver a Mulan 2. En esta historia, Shang le propone matrimonio a Mulan y ella, felizmente, acepta. Luego, ambos son encargados con la misión de escoltar a tres princesas a su boda con otros tres príncipes, pero no pudieron evitar que ellas encontraran el amor de camino al reino vecino. Al final, las princesas rompieron sus promesas y Mulan y Shang por fin tuvieron la oportunidad de casarse. Pero muchos esperaban otro tipo de felices para siempre para Mulan. Su heroína favorita fue convertida en otra mujer que su vida fue cambiada por su príncipe. Ojalá Disney pudiera inventarse otras fórmulas, ¿no lo crees? Pocahontas 2 Encuentro de dos mundos Cuando las personas ven la película de Pocahontas, muchos critican que no representa adecuadamente lo que en realidad sucedió. Disney tuvo su oportunidad de arreglar su error con Pocahontas 2 Encuentro de dos mundos. Esta vez, hombres ingleses llegaron a Estados Unidos para negociar. Pocahontas aceptó viajar a Europa con John Rolfe para hablar con los reyes y prevenir la guerra. Pero en su camino, la heroína terminó enamorándose de Rolfe. La película enfrentó mucha mala crítica y definitivamente entendemos por qué. Una vez más fue demasiado diferente de lo que en realidad le pasó a Pocahontas. Y solo digamos que no fue una historia de amor en absoluto para la pobre chica. Disney pudo haber cometido un solo error, pero prefirió cometer dos. Claro que sí. ¿Hay alguna película Disney que merezca tener una buena secuela? Asegúrate de hacérmelo saber en la sección de comentarios. Y ahí lo tienen con las 10 peores secuelas por parte de Disney. Muchas gracias por ver mi video. Yo soy Héctor Palacios y te veo hasta la próxima. Adiós.